¡YEEEEEEEEEEEEEEEI IEEEEEEEI Que? que pasa? No puedes ser tan inteligente como para saber hablar Eee perdon! Perdón mira, con la cabecita que tengo Yo tengo 90 deiQ Hay que esperar a que Rius tenga un poco mas deiq Como tienes.. Como tienes tantoikel? Porque llevo aqui un rato Tu piensas que cada segundo nos dan 1 deiq río a mí me están dando dos ver aquí hasta pilla gemas hay que pillar gemas, hay que pillar la gemas, vale, vale, hay que dar click hay que, hay, ah si damos click también de dos gemas, ya se ha aprendido a hablar cuánto tienes ya tengo 100 de cuya puedo hablar más o menos normal como una persona lógica sí sí sí, soy súper listo ahora tengo 135 soy súper dotado, ¿sabéis que se pueden comprar mascotas víctor? no, pues se pueden comprar mascotas hay un botón aquí que pone mascotas y se pueden comprar sí sí huevos, a ver, a ver, compra 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 compra, a ver, a ver, a ver, eh, pillo una mascota, a ver, la pillo, la pillo, la pillo y a ver que me toca a ver que me toca la mascota capitán, poco común, me ha tocado un poco común, sí, qué suerte, pues yo voy a abrir un huevo, me dan 36 por cada vez, mira mi cabeza víctor hola, mira mi cabeza víctor, cómo eres tan listo, dame tus trucos, tú sabes mucho de esto la raíz cuadrada de uno es uno no sé si no es tan inteligente, Rius, ¿verdad? ¿ah, no? ¿me he equivocado? eso lo sabe hasta mi abuela vale, mira, voy a abrir una mascota, un huevo venga, abre un huevo, abre un huevo un conejo, bien ¿y cuánto me da el conejo? ¿cómo sé cuánto me da? lo pone, lo pone cuando te lo pongas, cuando te lo equipes hola, más tres más tres, vaya chapuza el mío más, más 18 pero, ¿cómo? ¿y cuánto tienes Daycour si solo tienes cabeza? tengo 2140 eres súper listo soy el más listo me cambio de zona, esta zona es una patada vale, nos podemos ir a la siguiente zona nos podemos ir a la siguiente zona huele aquí me dan lo mismo de antes, ¿en serio? claro, nos dan lo mismo yo ya puedo irme al desierto, chaval pero me voy a quedar contigo escúchame se me va a caer la cabeza al suelo bueno, perdón hay que utilizar palabras más técnicas se me va a desprender la cabeza y se me va a caer al suelo muy bien, muy bien se nota que eres muy listo sí, soy el más listo de todos así, a ver yo creo que con esa cabeza ya podréis hacer 236 por 522, ¿verdad? 236 por 522 claro que lo puedo hacer es facilísimo ¿cuánto es? te lo voy a decir en un segundo 236 por 522 son 123.192 otras que listo ¿has visto que listo soy? pero ¿por qué estás listo? no lo entiendo hombre, porque tengo 4000 de IQ chaval, ya no tengo cuerpo solo tengo cabeza yo me voy a pillar otra mascota yo también quiero una mascota vale, vamos a pillar nuestra mascota un huevo vamos a abrir otro huevo voy a abrir un huevo a ver de qué hay huevo vamos a ver de qué hay huevos ah, se pueden abrir huevos con gemas claro ah, pues abre, abre abre un huevo con gemas a ver qué me da a ver qué me da vamos a abrir, vamos a abrirla venga, abre, abre, abre abre un huevecito abre un huevecito, Víctor yo he abierto uno, yo he abierto uno otra Reus a ver qué me da uno ah, una sobre común este es común me da un 3,5% Reus, mírame a mí ya tengo cabezón, mira eh, tío, te está creciendo la cabeza pero no tanto como a mí, Víctor bueno, ya, evidentemente porque tú eres el más cabeza en el mundo oye, ¿sabéis que me puedo comprar un Skibidy Pet de 69% más? no lo sabía, solo lo saben la gente también tiene gente como tú pues me voy a comprar un Skibidy Pet ¿cuánto cuesta? me lo compro me lo compro por 69, Víctor voy a comprármelo a ver ahí la tengo se me está abriendo el Skibidy Pet lo tengo tengo el Skibidy Pet lo tengo míralo lo tengo puesto lo tengo puesto ahora me dan 240 por cada vez mira yo, mira yo también soy súper cabezón a ti no se te ven ni las patas ya ya no se me ven las mira, bueno si miras por debajo se me ven un poquito las patitas pareces una cabeza gigante ya está soy un Skibidy Pet oye, por cierto ¿hasta cuánto quieres llegar de inteligente? hasta 10.000 hasta 10.000 que diga hasta 100.000 puedes ser tan inteligente que sepas terminar con el hambre del mundo a ver si puedes ¿eh? ¿tú crees que podré? sí, sí, sí necesitamos a alguien muy inteligente para que hagáis pues tengo que llegar hasta 100.000 no, que lleve la humanidad a la luna yo quiero ¿la humanidad a la luna? ¿qué dices? ¿te imaginas? la humanidad en la luna es que estuviésemos grabando este vídeo en el 1700 sí, sí que no veo nada, tío que solo veo cabeza es una cabeza oye, Víctor a ti también te está creciendo la cabeza ya, eres un cabezón ¿cuánto tienes? ¿cuánto tienes? yo tengo casi 5.000 casi 5.000 tengo yo 24.000, Víctor yo no puedo pasar ahí yo no puedo pasar aún ¿tú no puedes? ¿cuánto te pide? qué asco 5.000 le aún no llevo qué pringao vale, me voy a comprar otro huevo otro huevo a ver, ¿cuál puedo comprarme? tengo 81.000 voy a pillarme este de 80.000 a ver qué me sale a ver qué me sale nah, un fear leader común uno común un fear leader uno común nada, una caca me quito el uso brillante y me pongo este ahí estamos y ahora subo 281 por cada vez madre mía ¿cuánto? 281 24 madre mía 24 píllate un Skippy píllate un Skippy ya verás tú claro oye, gástate gástate un Robux para mí, ¿no? todos los Robux no, todos no pero unos cuantos solo no, no, espera yo tengo una idea voy a hacer renacimiento ¡es verdad! ¡se puede renacer! eh, pero eso lo puedo yo yo voy a renacer también no, no, no no vale ¡he renacido! ¿por qué es Nothel? ¡he renacido! ¡te lo pierdes todo! ¡sí, pero ahora voy al doble de rápido! ¡ah, no! me dan 281 igual ¡soy tonto! ¿por qué? pero por pero si si supuestamente me multiplicaba el renacimiento ya, pero te han engañado ¡me han engañado! ¡ah, no! ¡ah, empiezo de nuevo! ¡ah, no! ¡me dan mil, mil, mil por can... no, me dan 300 ¡327! ¡Víctor, ya puedo ir a la playa! ¡tengo 27.000 puntos de inteligencia! ¡cuántos! ¡27.000 de IQ! ¡27.000 de IQ, chaval! no te lo crees ni tú, ¿verdad? no, la verdad es que no me lo creo yo soy enano, Ríos a ver dónde estás pero si te veo chiquitísimo allí ¡qué pringao! ya, voy, 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 voy ¡eh, está creciendo mucho! ¡está creciendo mucho de golpe! porque cada vez estoy más cheto ¿cómo lo has hecho? ¿cómo lo has hecho? me he gastado todos los rabos ¿qué dices? ¡sí, por eso soy tan inteligente! ¡ay, además he usado el código Invictor en la tienda, chaval! el código Invictor sí, 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 sí ¿cuánto ganas por vez? pues, gano no sé 750 ¡oh, sí, un carajo! sí, sí, que sí que mira qué grande te voy a superar te voy a superar ¡750 de IQ! ¡te voy a superar! ¿cómo vas a ganar 750 de IQ? que sí, que sí que tengo ya 33.000 ¿pero cómo lo has hecho? ¿cómo lo has hecho? he renacido 50 veces y tengo el multiplicador más tope ¡40.000! ¿qué? ¿tienes casi más que yo? no, no, no tú tienes 54.000 yo tengo 45.000 aún aún estás lejos ¡vamos! ¡vamos! quiero avanzar a la siguiente ¡vamos, soy inteligente! yo estoy mamadísimo porque para aguantar esta cabeza madre mía hay que estar fuerte ¿pero cómo estás haciendo esto? ¡vamos! tengo 57.000 ¡vale, Víctor! ahora que hemos renacido vamos a crecer juntos los dos ¡madre mía! ¿cómo ganes tanto? vete a la siguiente vete a la siguiente a la siguiente vas chetadísimo claro, voy chetadísimo porque soy súper inteligente pero que vas más rápido que yo que tienes más que yo ¿cuánto tengo? ¡46.000! siempre me ganas en todo tío, ¡qué asco! no, en todo no en tirarme pedos no te gano, seguro ¿no? ¡vamos, vamos, vamos! ¡vamos, vamos! madre mía soy buenísimo madre mía yo doy una mascota de las mías, ¿eh? no, lo que yo creo que me des es un poquito de tu inteligencia a ver voy a darte una fórmula matemática y me la tienes que resolver vale, vale, rápido venga 3.450 por 52.310 tú puedes tú puedes tú puedes, Víctor vale, vale creo que ya no sé creo que son 180.469.569 ¡Hola! ¿cómo lo has sabido? ¿por qué he usado la calculadora? ¡soy súper listo! ¿qué listo eres usando la calculadora, Víctor? sí, se me da súper bien usar la calculadora pero si somos todo cabeza, tío ¡qué asco! ya, pero yo quiero llegar a la siguiente yo también quiero llegar a la siguiente madre mía hay que ser muy listo hay que ser muy listo no, demasiado listo vale, Víctor ya podemos pasar a la siguiente ¡vamos! mira, mira mira cómo corremos mira cómo corremos parecemos dos cabecitas pobrecitos madre mía papo, papo y aquí multiplica aún más ahora sí 2.200 2.200 2.200 chaval ¿qué dices? y a mí me da en serio a mí me da 1.300 ahora ¿cuánto? 1.300 a mí 2.200 soy una máquina cheto soy una máquina de chetar me pues está inteligente porque sí ¿cuánto? mira 500.000 el siguiente ¿500.000? sí hay que ser los más inteligentes del mundo ya casi, ¿eh? ¿dónde estás, Víctor? pringao que no te veo acabo de renacer ha renacido míralo mírate cabecín antes que tú eres un huevo podrido ¿cómo vas a llegar antes que yo? sí he llegado yo al siguiente pringao ¿cómo que ya has llegado? no, pero al siguiente es el siguiente ah, vale al de 500.000 al de 500.000 vale, vale, vale 270.000, rata ¿cuánto te suma? ¿cuánto te suma? me suma 2.200 ahora mismo a mí 2.160 ¡qué asco! ah, nunca me vas a alcanzar pringao yo soy que renacido un montón de veces estás súper cheto estoy chetísimo pringadísimo no van a pillarme nunca bueno, voy a tener un montón de gemas no da igual sí, van a picar un montón de gemas yo también yo también voy a dar a las gemas tengo un millón un millón trescientas mil tengo medio millón vamos, inventor ah, sí que ya estará aquí conmigo, ¿eh? la siguiente ratoncillo pero no vas a pillar los 500.000 de IQ para poder pasar a la sala de ya lo veremos la sala de las ciudades pone aquí madre mía me pone que soy ah, pone que ya soy inteligente papu, tienes el doble de inteligencia que yo pero la cabeza más pequeña no entiendo porque tú tienes la cresta esa, pringao es por la cresta ay, de verdad tengo la cresta, papu ¿cuánto te dan? me dan ahora mismo dos mil doscientos a mi dos mil trescientos veinte mentira mentira eso es mentira no es verdad lo que pasa es que es imposible que te pille ya hombre, a ver imposible, imposible tampoco es a este ritmo si tú pillas más que yo va a ser tres millones de... broma ¿broma? utiliza, utiliza el código invictor que no tengo dinero ya ah, te he pringao que no puedes sí o sí voy a pillar los 500.000 pille los 500.000 y me teletransporto al siguiente que rata que rata hola ahora piden un millón 500.000 para el siguiente es imposible de pasarlo ya víctor es imposible es imposible venga pringao suma inteligencia ella soy un nerd soy más que tuya jaja soy un nerd inteligente y yo nerd chaval mira, no me veo ni el cuerpo ya, tío míralo está mira, si haces tu cuerpo sin cabeza es verdad soy tan inteligente que he dejado de ser inteligente no entiendo ni yo me dan 4.900 por cada segundo no, es mentira es mentira 2.400 vamos víctor corre víctor ya tienes 500.000 piensa, piensa sin parar ya tienes 500.000 víctor sí me dan 2.700 no vale víctor yo creo que vamos a hacer una cosa vamos a dejarle a los suscriptores que he elegido por nosotros si quieren una segunda parte para llegar hasta el final del todo ¿te parece? si somos los demonios eh, ¿cómo de hacer eso? saltando ah, es verdad saltando y se pega cabezazos dame un besito dame un besito ya está, para despide el vídeo venga gente nos vemos en el siguiente vídeo chao, chao bajalao adiós chao, chao chau 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 chau